Buenas familia, hoy os traigo el pack de mods que deberías tener en todas tus partidas con mods, el cual vamos a llamar el pack de mods imprescindible, aunque entre tú y yo hay algunos de los que puedes prescindir, pero los he puesto porque me parecen geniales. Primero vamos a empezar por todos los que son de Oscar Potoki y que si no lo conoces es un modder muy conocido en la comunidad y seguro que has usado alguna vez alguno de sus mods. Dicho esto, empecemos ya que no quiero que dure mucho este vídeo, así que vamos al grano. Este mod está enfocado en las defensas y es que además de añadirte variedad de torretas y algunos objetos más muy interesantes, también te añade una máquina que crea un escudo invisible en tu base. Tienes la versión pequeña donde el radio del escudo son 8 y la versión grande que son 32. Lo que tienes que tener en cuenta es que consume una gran cantidad de energía, así que creo que está equilibrado. Y es que además tiene un desgaste, así que entre más disparos recibas, más rápido se gastará el escudo, hasta que se rompa y te quede sin protección. El siguiente mod no es que sea muy imprescindible, pero te mejora el juego visualmente y eso es algo que siempre se agradece. Este mod está enfocado en los cultivos y algunas de las cosas que trae son unos aspersores que aumentan la velocidad de crecimiento, un espantapájaro para que los animales no se acercan a tu cultivo y un ecosistema artificial donde puedes plantar variedad de plantas además de árboles y también hilo diablo. Y todo esto en interiores. Ahora pasemos a un mod que viene muy bien en muchos aspectos. Por ejemplo, si quieres mejorar algunos aspectos del combate, este mod te trae una mochila torreta que te ayudará en el combate, una bandolera de munición que te disminuye el cooldown de los disparos, o si eres algo más kamikaze puedes equipar a tus colonos con un cinturón explosivo y que al morir explote dañando a todos los enemigos cercanos. También te añade una mochila médica la cual viene muy bien en ciertas ocasiones. Este mod trae variedad de objetos, pero sin duda el mejor objeto que tiene es el estante de reparación. Básicamente es un estante que repara todos los objetos muy lentamente hasta dejarlos al 100% de su vida. Ya aviso de que es muy lento y tarda bastante en reparar el objeto, pero vale la pena. Otra cosa muy interesante es la mesa recreativa, y es una mesa que puedes poner donde vayan a comer, y mientras comen también se divierten. El último mod de Oscar es un mod que cambia totalmente la economía del juego. Y es que este mod lo que hace entre otras cosas es que cambia el precio de un objeto en función de la oferta y demanda. Para el que no lo sepa, el juego vanilla tiene los precios fijos y nunca cambian. Así que si vendes muchas veces el mismo objeto te puedes hacer rico fácilmente. Pues este mod evita precisamente eso. Lo hace más equilibrado ya que ahora ese mismo objeto puede valer un día 30 de plata y al otro 300. Además, también te añade la posibilidad de tener el dinero en un banco virtual para tenerlo más seguro, entre otras cosas. El siguiente mod lo que hace es reemplazar los objetos por otro material. Por ejemplo, si primero haces una habitación de paredes de madera y luego quieres cambiarla por granito, en el juego vanilla tienes que quitar primero las de madera y luego colocar las otras. Pues este mod evita precisamente eso. Puedes construir directamente encima de la pared con el nuevo material y se va a sustituir. Este es un mod que no puede faltar en mi lista. Y es que ¿cuántas veces has construido alguna estructura y te dejan huecos sin construir en medio? Pues este mod evita que pase precisamente eso. Construye de una forma más inteligente, sin dejar a nadie encerrado y sin dejar huecos sin construir. Este mod, al igual que el anterior, es un mod que no puede faltar en mi lista. Y lo que hace este mod es que cuando vayas a cocinar, producir o curar a alguien en el hospital, lo que hace es que antes de empezar la tarea, limpia la habitación para que no tengas penalización a la hora de hacer la tarea. Este mod te añade un minimapa y yo ya no puedo jugar sin él. Además, debes saber que es totalmente personalizable. Puedes cambiar tanto el color de los colonos, los enemigos o lo que tú quieras. Esto es otro minimapa, pero en el mapa del mundo. Te ayuda mucho, sobre todo, a la hora de empezar tu partida y quieres buscar un mapa con más o menos montañas. Y sobre todo, ¿dónde están esas montañas? Pues con este mod te ahorras al entrar en la partida, ver el mapa y si no te gusta, salir y volver a empezar. Básicamente te hace una previsualización de cómo va a ser tu mapa. Otro mod muy recomendable y que es muy conocido, que creo que no hace falta decir lo que hace porque todos los hemos usado. Pero si eres nuevo en Ringworld, necesitas saber que este mod te da la posibilidad de personalizar libremente a tus colonos antes de empezar tu partida. ¿Eres un vago como yo? Pues este es tu mod. Al principio dirás, pues vaya mierda, no lo uso. Amigo, déjame decirte que cuando lleves tiempo en tu partida y tengas muchos colonos, objetos para vender, te vas a acordar de mí. Este mod simplemente te hace las cosas más sencillas. Este mod mejora la interfaz del inventario, haciéndola mucho más intuitiva. Y ya está, simplemente eso. ¡Siguiente! Este es un mod también muy importante y lo que hace este mod es que te aumenta el stack de los objetos haciendo que tu almacén sea más eficiente. Tengas el PC de la NASA o una tostadora, te recomiendo este mod. Mejora mucho el rendimiento del juego y nunca debes rechazar FPS gratis. Este mod es una maravilla, ya que te añade pilares con funciones. Por ejemplo, si quieres tener una habitación y requiere de un pilar en medio para que no se caiga al techo, pero a la vez quieres que esa habitación esté iluminada, pues voilà, este mod te ayuda con eso. Ya que trae pilares que iluminan, pilares que enfrían para las neveras o pilares defensivos entre otros. ¡Acoge un pilar en tu vida! Bueno, y el mod de ahora no entiendo cómo no está integrado en el juego aún. La de veces que me ha salvado este mod. En serio, este mod es God y eres un clono herido en el suelo. ¿Vale? Pues le das a estabilizar y listo, te lo llevas al hospital. Easy peasy. Aquí tenemos otro mod de textura, pero en esta ocasión cambia el paisaje. Este junto al otro mod que dije antes, son los mejores mod gráficos que hay a día de hoy. Y ya sé que no son imprescindibles, pero mejora muchísimo los gráficos del juego. Otro mod que no puede faltar es el famoso mod de nevedas, el cual es otro clásico que creo que todos hemos usado. Este mod también considero que es muy recomendable de tener, ya que puedes hacer un copia y pega de tus habitaciones y objetos. Si eres una persona que le gusta planificar las cosas antes de construirlas y tener un orden, este es tu mod. Simplemente un mod donde puedes planificar las cosas dibujando en el mapa. Este es otro mod que siempre uso, ya que añade una interfaz donde te da mucha más información de una forma mucho más cómoda. Si quieres más control sobre tus colonos, y créeme que llegado el momento necesitarás tener cierto control, porque tendrás muchos colonos, pues este es un mod que te ayudará a gestionar tu colonia. Tendrás un mejor control sobre tus colonos. Por último, tenemos un mod que desde que lo usas ya no quiere volver a dejar de usarlo. ¿Cuántas veces has querido tirar una habilidad o granada al suelo y automáticamente te apunta a un enemigo? Este mod evita eso. Si mantienes la tecla Shift, podrás apuntar siempre al suelo sin que nada ni nadie te estorbe. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dejando un buen like y suscríbete para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!